El día 13 de febrero, ahí estuvimos en la casa, como a estas horas, esperando, esperando. ¿A qué hora llego? Y como nuestra casa está en una montaña, estamos viendo para abajo cuándo llegaban, cuándo llegaban, y era como a las 6, 7 de la noche, nada. Pero los perros, como teníamos perros, solo los perros salían, ya como a las 7, 8 de la noche, salían. Igual como las otras veces, cuando llegaban, mi mamá o mi papá, cuando salían también en Rabinal o en Shogun, entonces los perros salían a encontrarlos. Y lo mismo hacían los perros ese día. Y salía corriendo también, pensando que ya llegaron. Y imagina, tal vez es el espíritu, o saber qué miraban los perros en ese momento. Porque igual las otras veces, cuando llegaban mi papá, salían al encuentro. Y lo mismo hacían ese día. Pero ese día era falso, digo yo, porque ya no llegó mi papá.